Se tacha la comunidad o el pueblo indígena como más primitivo frente a un sistema occidental, urbano, más respetuoso de los derechos humanos y una justicia mucho más respetuosa a la estatal que la comunitaria. Yo creo que la complejidad de juzgar con perspectiva de género y los cruces interseccionales que se dan mujer, mujer con discapacidad, tiene que ver más con la discriminación que hay hacia afuera también de las comunidades y la serie de obstáculos por las que atraviesan las mujeres para poder acceder por lo menos materialmente a la institución que imparte justicia.